Ahora bien, se pensaron que se iban a librar de mí, no, lamento a veces estar tanto, pero bueno, la situación esta nos obliga a veces a participar seguido, y en esta oportunidad lo que nos toca ver hoy es algo que el Señor ponía en mi corazón, y es aprender el secreto, y hoy quiero contarles ese secreto, y va a dejar de ese secreto porque los secretos no se revelan, esa es una característica del secreto, que nadie lo sabe, o que lo saben muy pocas personas, y recuerdo a mi mamá, cuando ya hace muchos años yo enseñaba piano en mi casa, mi madre me decía, mirá Israel, no le enseñes todo lo que sabes, enseñale algunas cosas, pero guardate algo siempre para vos, ese va a ser tu secreto, ese va a ser tu sello, ese va a ser tu pronta, y bueno, no era nada propio de mi madre este pensamiento, sino es un pensamiento general que está en el ámbito de los negocios, del arte, pero en cuestiones espirituales, en cuestiones de principios bíblicos, nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer todo el consejo de Dios, en esto no podemos tener secretos, y aún recuerdo el Salmo 25, versículo 14, que dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto, le hará conocer su secreto. Aún esos secretos que el Señor nos habla en intimidad, en oración, en búsquedas profundas de su palabra, en adoración, aún esos principios y esos secretos que el Señor nos habla, y nos quita ese velo en nuestros ojos, para poder disfrutar más al Señor, para poder vivir una vida llena de amor, de gracia, gobernada por el Espíritu de Dios, aún eso debemos darlo a conocer. Y por eso quería revelar este secreto, que no es mío, está en la palabra de Dios, y está en una de las cartas más hermosas que alguien haya podido escribir, y si alguna vez no leíste la carta a los filipenses, te animo a que lo hagas, no te va a llevar más de 10 minutos, y es una carta preciosa, y es una de mis favoritas, y te animo a que lo puedas hacer con los ojos abiertos, con un corazón expectante, porque Dios tiene mucho para hablarte en esa carta, y esa carta es una de mis favoritas, por muchas razones. Primero porque Pablo va a presentar a Jesucristo como el motivo máximo del gozo del cristiano, del Hijo de Dios. No va a haber un logro, ni siquiera el más excelso, ni el más noble, que pueda generar en nuestro corazón el gozo que Cristo genera en nuestra vida. Y él lo va a presentar de esa manera. Va a mostrarnos a través de sus historias y de sus experiencias, y de sus escritos que, más allá de las circunstancias que podemos llegar a pasar, el gozo viene de parte de Dios. Y otra de las cosas por las cuales me gusta esta carta es porque Pablo la va a escribir desde la cárcel. Dieciséis veces la palabra gozo va a estar en estos cuatro capítulos. Pablo va a decir, si tienen que gozar, regocejense en el Señor, y él lo está escribiendo desde la cárcel. Este mensaje lo hace mucho más vivo que si él lo estuviera escribiendo en la Polinesia, en un Olin Clubsi, sentado en el sillón tomando sol. O en las leñas, esperando el turno para salir a esquiar. Pongo dos ejemplos, la nieve de la playa para que nadie se enoje, si a uno le gusta más una cosa, lo agote. Pero Pablo estaba en la cárcel. Y él estaba animando a otros a que se regocijen. Para el mundo esto hubiera sido una locura. Y claro que sí, porque el Evangelio es locura para aquellos que se pierden. Pero para los que creen es poder de Dios. Y en el reino de Dios los principios son totalmente distintos a los de este mundo. Me encanta esta carta porque nos deja ver la humanidad y los sentimientos más profundos de Pablo hacia unos hermanos que él amaba mucho. En frases como, por ejemplo, los llevo en mi corazón, Dios sabe que me es testigo de cuánto los quiero. Frases como, los extraño. Frases como, ustedes son mi alegría y mi corona por mi trabajo. Son, entre otras expresiones, que muestran ese corazón de Pablo y ese amor genuino, sincero, para con estos hermanos. Me gusta esta carta porque en el último capítulo, en el capítulo número 4, es el que vamos a ver hoy. Acá, él nos va a contar, inspirado por el Espíritu de Dios, como lo hizo durante toda la carta, él nos va a contar el secreto. Ese es el secreto para poder vivir una vida plena en Dios, para poder vivir una vida llena de gozo, más allá de cualquier circunstancia que estemos pasando. Sea de alegría, sea de tristeza, sea de abundancia, sea de escasez. Él va a decir, mi gozo está seguro en Cristo. Ahora, estamos en tiempos ineditos. Jamás el hombre pensó que una situación de tal magnitud podría golpear fuerte a todo el mundo. A nivel global. Confinados, cuarentena, aislamiento. Palabras que hace no mucho tiempo estaban relacionadas, o nosotros las relacionábamos, a un campo específico de la ciencia, tal vez. Hoy son palabras cotidianas, familiares, en nuestro diario vivir. La normalidad le ha dado lugar a lo extraordinario. Y nosotros, la iglesia de Cristo, también está dentro de este mundo. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y esto me hace acordar a Jesús en esa oración intercesora, en Juan 17, donde dice que le pide al Padre que no nos quite de este mundo, sino que nos guarde del mal, que nos guarde del maligno. Y él se identifica, ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Pero él nos pide que nos quite. Entonces, pienso en esta gran pregunta. ¿Qué pretende Dios con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestra congregación, con nuestra iglesia, en este tiempo tan particular e inédito? Yo creo que el Señor, y por eso él ponía, y este es un aspecto nomás de lo que Dios nos quiere hablar, pero él ponía esta palabra en mi corazón, y quiero que me acompañes a la carta de los filipenses, capítulo 4. Vamos a leer del versículo del 10 al 20, donde Pablo va a contarnos un secreto que él aprendió. Él aprendió no solamente en lo teórico, sino que lo aprendió en su propia vida, en su experiencia. Filipenses, capítulo 4, del versículo del 10 al 20. Dice así la palabra del Señor. Me alegro muchísimo, me gozo en el Señor, de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, pero que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo va a tener una expresión de alabanza, de gozo, de alegría, por la actitud de los filipenses. No era tanto por la ofrenda recibida, sino era porque ellos, los filipenses, tenían en su mente, en su corazón, en sus oraciones, a Pablo, constantemente. Eso quiere decir la palabra en el original. Ustedes, no sé qué versiones tendrán, pero palabras como, por ejemplo, ocuparse, palabras como, por ejemplo, estar atento. La alegría de Pablo era de esta. Era de que los filipenses estaban pensando y estaban orando y estaban llevando obras de bien hacia la vida de Pablo. Y esto, diría Cristina, esto no fue magia. Esto fue producto y resultado de que estos hermanos filipenses abrazaron de una manera tal el Evangelio que fruto de esa experiencia con Dios podían manifestar el amor, el gozo, la generosidad de todo lo que ellos habían tenido. Y Pablo sabe esto y no se conforma con el amor que ellos tienen, sino que le pide al Padre que siga sobreabundando este amor en ellos. Filipenses 1.9 dice, Pablo sabía que la clave para que el amor siguiera creciendo y perdurara en el tiempo de estos filipenses era que conocieran cada día más profundamente a nuestro Señor. Estos hermanos tenían en mente a Pablo. Ellos se habían ocupado de él. Y es hermoso saber que alguien está pensando en uno, ¿no? Es lindo. Te reconforta, te anima a saber que alguien está pensando en vos. Y Pablo dice, y se gozó, dice, al fin. Esa palabra es y podemos decir y hasta podemos haber escuchado alguna prega, la verdad que se retrasaron los filipenses. Esa palabra al fin no es cuando nosotros esperamos a nuestras esposas 10, 15, 20, 40, una hora esperando que se arreglen y bueno, llega tu mujer y sí, hermosa, pero esperaste 60 minutos y vos decís, al fin, al fin, Ivana, en mi caso. No fue esa expresión. La idea de Pablo era otra. No lo censura por el tiempo en el que no había recibido ayuda de ellos, sino que les da crédito. Y dice que le faltaba la oportunidad. Alguien tradujo este pedazo de versículo de esta manera, porque lo que les faltó no fue nunca la solicitud. Nunca les faltó las ganas. Nunca les faltó la pasión, el querer, sino la posibilidad de mostrarlo. Yo sé que nuestra congregación está llena de personas con un corazón generoso. Lleno de personas que tienen el mismo sentir que tuvieron estos filipenses, el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Personas que están pensando en otro. Y lo he experimentado en carne propia. Y he visto a muchos de ustedes que están del otro lado pensar, orar, planear y ejecutar obras de bien para otros hermanos. No solo en lo material, sino también en lo espiritual y en lo emocional. Y entiendo, hermanos, que este es el tiempo para aprovechar la oportunidad. Este es el tiempo de aprovechar la oportunidad. la oportunidad de darnos a aquellos que la necesitan. Vivimos en un momento particular a nivel mundial, decíamos, donde están surgiendo circunstancias extraordinarias. Situaciones que jamás hubiéramos pensado vivir. Ni vos, ni yo. Y situaciones de adversidad, situaciones de prueba que van desde todos los aspectos de nuestra vida. y es necesario que como oportunidad estemos todos atentos. Como iglesia, como comunidad, como familia, estemos atentos a los hermanos. Así como los filipenses estuvieron con Pablo. Estemos atentos con las personas que Dios ha puesto a nuestra gravedad. Si aún no lo hemos aprendido ni puesto en práctica, este es el tiempo de experimentar que la riqueza de algunos tiene que sufrir la necesidad, la escasez de otros. No debemos ser indiferentes a lo que está pasando a nuestro alrededor, aún cuando se tratan de nuestros hermanos. Esta es la oportunidad. Siguiendo con el relato bíblico Filipenses 4.11 dice, no digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto en quedar saciado como para pasar hambre. A tener de sobra como a sufrir la escasez. Paulo aclara que la alegría y el comentario que hizo anteriormente no era porque estaba en necesidad y justo cayó la ofrenda, sino él dice que aprendió el secreto, aprendió el secreto de estar contento, satisfecho con lo que tenía. Más bien quería que supiesen que él es totalmente independiente de todas las circunstancias terrenales. Había aprendido acontentarse, acontentarse cual fuera su situación financiera, económica. Es interesante poder tomar un tiempo para hablar de esta palabra, esta gran palabra, contentamiento. Inemiga íntima de este sistema materialista y consumista en el cual hoy estamos inmersos. Este sistema está adicionado, el sistema del mundo, para que vos y yo nunca estemos conformes con nada de lo que tenemos. Hay una maquinaria, hay una industria generadora de necesidades banales, vacías, sin sentidos, que genera en nuestro corazón ansiedad, que nos perturba, que hasta nos deprime, pero de cosas que realmente no tienen el valor para llenar nuestro corazón. Contentamiento, tal como se halla en los escritos, en los papiros, significa suficiente en uno mismo, autosuficiente, no precisando de ayuda ninguna. Y es raro escuchar esta palabra en Pablo, no tiene nada que ver con el Evangelio, pero presten atención, Pablo va a usar una palabra, una palabra, una de las grandes palabras de la ética pagana, autarqués, autarqués, una de las palabras madres, pilares de la filosofía estoica, que quiere decir, repito, autosuficiente, totalmente autosuficiente, era la meta suprema de la ética estoica. Por ella, los estoicos entendían un estado mental en el que el hombre era totalmente independiente de todas las cosas y de las personas. Se proponía llegar a este estado siguiendo un proceso mental para poder eliminar sus deseos. Los estoicos creían acertadamente que la autosuficiencia no consistía en poseer muchas cosas, sino en desear poco. Ellos decían y tenían una premisa, si querés hacer feliz a un hombre, no aumente sus posesiones, sino disminuir, reducir sus deseos. Interesante, ¿no? Ahora, alguna vez le preguntaron a Sócrates, Sócrates, decinos cuál es el hombre más rico. Y él dijo esto, el hombre más rico es el que se contenta con menos, porque autarquía, autarqués es la riqueza de la naturaleza, la autosuficiencia es la riqueza de la naturaleza, es lo que lo va a hacer feliz al hombre. Los estoicos creían que la única manera de llegar a la autosuficiencia era abolir, eliminar todo deseo, hasta llegar a la situación en que nada ni nadie nos era necesario, o le era necesario. Pablo juega con esta dinámica, ¿no? Y usa esa palabra, la trae, y los estoicos tenían esta característica de decir, bueno, tengo un secreto y te lo voy a contar en breve, te lo voy a contar. Pero lo tengo acá, tengo el secreto de poder vivir feliz. Tengo este secreto que está en la autarqués. Y Pablo toma esta situación y la pone en juego y usa esa dinámica para decir el secreto de la autosuficiencia. Ahora es interesante que más adelante vamos a ver sobre esta autarqués, pero ninguna de las traducciones que he buscado, ni siquiera la Reina Valera de todas sus ediciones ni la NBI, en la que leíamos recién, expresa literal lo que dice Pablo en el versículo 12. Pero la Biblia textual, la edición, la cuarta edición, me gusta mucho cómo pone este pasaje y escuchá muy bien. Sé estar puesto en pobreza como también sé estar en abundancia. Tanto para ser saciado como para pasar hambre. Tanto como para tener abundancia como para ser puesto en necesidad. En todo y para todo se me ha hecho aprender el secreto. Es muy fuerte lo que dice Pablo en esta oportunidad. Y yo sé que esto hasta se puede chocar con tu idea, hasta con tu teología respecto a este tema. Pero Pablo va a decir que no dependió de sus buenas o malas decisiones económicas, financieras. No dependió de sus buenas o malas decisiones en los negocios, de sus inversiones. el hecho de estar en pobreza como también estar en abundancia. Él pone y adjudica esto a Dios. Dios me puso en pobreza, pero también Dios me puso en abundancia y he aprendido el secreto. Qué interesante esto. Es muy interesante y es revelador lo que Pablo está escribiendo en esta carta. Repito, sé que es difícil entenderlo, pero Pablo está diciendo que muchas noches se fue a dormir con la panza vacía. Y esa no era la novedad. La novedad era que él adjudicaba esa situación a la providencia de Dios, a los propósitos altos y perfectos de Dios. Pablo escribe en 1 Corintios 4.11 Escucha esto. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Pablo, el apóstol que había entregado toda su vida a Cristo, estaba pasando esta situación. Versículo 12. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, nos soportamos. Si nos calumnian, nos tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo y así hasta el día de hoy. Hermanos, amigos que están del otro lado, Pablo hablaba esto, no desde la teoría, sino desde la experiencia, desde su propia vida. Él sabía cuando escribía en Filipenses se estar puesto en pobreza. ahora me hago una pregunta, ¿puede Dios, un Dios bondadoso, fiel, amoroso, atento a sus hijos, poner a ellos en situaciones de necesidad? ¿Puede Dios hacer eso? Claro que puede. La respuesta la tenemos acá en los pasajes que hemos leído. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué Dios pone a sus hijos en estas situaciones? ¿Para qué Dios pone a sus hijos en situaciones de esta magnitud? Y la finalidad de toda nuestra vida en esta tierra es que Dios quiere formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Y en este tiempo particular que estamos viviendo, en los cuales muchos de nosotros estamos imposibilitados de trabajar, recién Mati lo decía y lo ponía en oración, muchos de nosotros no podemos salir a trabajar, no lo podemos hacer de la manera que quisiéramos. Y todo esto realmente trae una situación diferente a la normalidad. Quizás nuestra economía está cambiando. Y hasta hace muy poco volvíamos de las vacaciones. Yo me ponía a pensar, volvíamos de las vacaciones quizás muchos de nosotros con sueños, con proyectos de negocios, aquellos emprendedores dicen, bueno, el 2020 voy a arrancar con esto, voy a hacer lo otro y todo esto se terminó un día jueves, recuerdo muy bien, cuando el presidente de la Nación, Fernández, decretaba este famoso aislamiento social obligatorio. primero que me pregunté fue, ¿y ahora? ¿Qué haces? Yo mañana tengo que ir a trabajar. Esto está mal. Ahí digo que no, no. O sea, lo veíamos en otros países pero cuando te toca a vos, ahí empezamos a reflexionar y a pensar, ¿no? Y soy esposo y también soy padre y también soy el sostén de mi familia y realmente sé lo que es sentir afrontar una situación extraña, quizás de de oscuridad, de incendidumbre, estamos en la misma situación. El temor, el miedo, las dudas empezaban a a golpear la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente y las ideas van y vienen y las preocupaciones empiezan a a sacudir nuestro corazón. Pero es ahí cuando leo estos estos pasajes y me pregunto y digo, ¿acaso Dios no está en control de nuestra historia? ¿Acaso no será Dios que está usando esta situación para algún propósito? Me refiero a cualquiera de las dos, ya sea que estés con la posibilidad de trabajar y estés bien o la otra. Tanto la abundancia como la estrechez. Dios me ha hablado por lo menos tres aspectos de esta situación y primero Dios pone a algunos en escasez y a otros en abundancia para aprender que ninguna de las dos situaciones, ninguna de las dos circunstancias nos tiene que sumar o bajar, aumentar o disminuir el gozo. Porque mi gozo viene de Dios. Cristo es nuestro gozo. Teniendo mucho, teniendo poco, Cristo es nuestro gozo. Segundo, que las personas que están en situaciones, en estas situaciones tienen que aprender a suplir y a complementarse. Si hay hermanos con necesidades porque Dios le está dando la oportunidad a otros, esa oportunidad que le faltó a los filipenses durante diez años dicen algunos, Dios nos las está dando hoy a aquellos que quizás estén en una situación de abundancia para suplir. lo que les falta a otros. Los dos están aprendiendo y experimentando algo precioso. Y Pablo va a decir algo interesante en 2 Corintios 9, versículo 7, dice, que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría. Qué interesante. El objetivo de este mensaje no es que vos te sientas obligado a darte porque no estamos hablando de cuestiones materiales solamente, estamos hablando de toda nuestra vida. No es que vos te sientas en obligación, no es que vos te sientas que bueno, uy, tengo que hacer. No, 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 porque esto es fruto, eso tiene que ser fruto de nuestra relación con Dios. Ahora, si damos, dice la Biblia, que hay que dar con alegría, con gozo, porque Dios es un Dios que ha dado con alegría. Y eso está en nuestra DNA. Somos sus hijos y Él quiere que lo damos con ese sentir. Sigue diciendo Dios, Pablo, en el versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre en todas circunstancias tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Gran pregunta, ¿qué es lo necesario? ¿Qué es lo necesario para mí? Tener cinco camisas, diez pares de zapatos, porque si tengo nueve me pongo más, porque será lo necesario tener el último celular? ¿Qué será lo necesario? Pablo escribe en Primera de Timoteo 6, 8, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos, contentémonos con eso. Versículo 9 de Corintios 9, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra también suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Versículo 11, presta atención, ustedes serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? Para que en toda ocasión, oportunidad, puedan ser generosos. Para que por medio de nosotros la generacidad de ustedes resulte en acciones de gracia. cuando vos te dejas mover por el Espíritu de Dios y si Dios te pone en tu corazón una persona para que llames por teléfono, hacelo. Porque cuando llamás a esa persona y le das palabras de aliento, palabras de bendición, cuando vos le haces sentir a la otra persona que estás preocupado por ella, cuando vos cortás después de esa charla productiva llena de Dios, cuando vos cortás la otra persona, la persona que recibió ese mensaje, levanta los ojos al cielo y dice gracias Dios. Gracias porque era lo que necesitaba. Gracias porque a través de ese hermano puedo sentir tu consuelo, tu compañía. Cuando vos te dejas guiar por Dios y le llevas y le armás un buzón o un bolsón improvisado con un paquete de fideos, de arroz, con lo que tengas y se le acercás a esas familias que vos sabés que están en necesidad, cuando vos te vas de esa casa esos hermanos quizás con lágrimas en sus ojos levantan su mirada y agradecen a Dios por el pan de cada día, por la provisión sobrenatural de Dios. La generosidad de ustedes resulta en acciones de gracias a Dios. Dios no es un Dios amarrete, Dios no es un Dios tacaño, al contrario, Él es un Dios generoso que nos ha dado inclusive a su Hijo Jesucristo. El ser generoso es parte de nuestro ADN porque Dios es así, nuestro Padre es así, nosotros también tenemos que ser así por resultado y fruto de lo que tenemos y la relación que tenemos con nuestro Dios. Ahora, el ser generoso no tiene que ver con tener mucho o tener poco, es una actitud del corazón y la clave, el secreto que Pablo va a contarles a los filipenses y a través de ellos a nosotros es que Él no era autosuficiente como los Estados. La clave de que Él podía sobrepasar todas esas adversidades era porque Él era Dios suficiente, su suficiencia era y venía de parte de Dios. Cuando más entendemos que Dios es el que orquesta tanto nuestra escasez, nuestras situaciones de dificultad, de enfermedad, de prueba, como también orquesta aquellas situaciones de abundancia, de honanza, de salud, cuando entendemos que es Dios el que nos pone en esa situación, vamos a poder manifestar ese contentamiento en el Señor, vamos a poder vivir realmente el pasaje que tanto repetimos una y otra vez de Romanos 8.28 que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, a aquellos que conforme fueron llamados por sus propósitos o conforme a sus propósitos son llamados. El apóstol Pablo, aquel que había tenido el encuentro con Jesucristo, entendía que todo lo que él había vivido era porque Dios lo había permitido. Aún sus situaciones más extrañas, en Efesios 3.1 dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de quién? De Cristo Jesús. Aún los momentos de cárceles él se lo adjudica a Dios. Él lo dice, soy preso del Imperio Romano, él dice, soy preso de Jesucristo porque yo sé que Cristo me puso en esta situación. Sé que a Pedro lo sacó a través de un ángel y sé que a mí cada ciudad que piso cada cárcel que conozco. No sé por qué, pero Dios lo ha hecho así. Ahora necesitamos esa revelación en nuestra vida, necesitamos que ese velo se quite en nuestra vida, tal vez sea el tiempo de aprenderlo, no solamente desde la teoría sino desde la experiencia, pero viene el secreto, el secreto que Pablo va a contarnos para poder vivir una vida llena de Dios, una vida en la cual podamos disfrutarlo él, más allá de cualquier circunstancia. Filipenses 4.3 quizás el versículo más famoso de esta carta y quizás el más mal usado de ello. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! A diferencia de los estoicos que se explicaban ellos mismos esta capacidad, esta independencia, esta autosuficiencia, este autocontrol, Pablo dice todo esto lo tengo gracias al Señor porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo podría sobrellevar todas esas circunstancias porque estaba parado sobre la roca, estaba firme en el Señor y como buen soldado de Jesucristo él estaba en misión, él estaba en esa misión y cuando un soldado está en misión no importa y no le interesa dónde dormir, qué va a comer, si hace frío o si hace calor porque tiene en su mente la misión que Dios ha dado y así debe estar esto en nuestro corazón estamos en misión hermanos estamos en una misión que Dios nos ha dado y tenemos que estar pensando en eso con los pies en la tierra pero con nuestra mirada en los cielos somos peregrinos somos ciudadanos del cielo que momentáneamente estamos en esta tierra pero con una misión pero también sabiendo que va a haber un tiempo donde vamos a disfrutar del descanso de Dios porque muchas moradas hay en la casa de nuestro Padre pero momentáneamente estamos en misión y Pablo entendía eso Pablo entendía y se afirmaba en el Señor él no se quedaba quejándose llorando porque a veces iba a dormir sin comer sino que él tenía en su mente esto y él decía y se aferraba que todo lo puedo en Cristo que me fortalece no importa el dolor no importa las alegrías todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo entendía que separados de Cristo nada podría hacer querido hermano querido hermana este es el tercer motivo por el cual Dios quizás nos está poniendo en esta situación para que podamos experimentar en carne propia que todo lo podemos en Cristo que él nos fortalece ahora también pensaba en esto será que Dios está salvando nuestra familia por medio de esta conjuntura será que que estábamos edificando sobre la arena y a buena hora que vino toda esta situación a nuestra vida para resguardarnos de una ruina mayor será que estábamos viviendo con esta frase verdadera en mente en nuestro corazón de que todo lo podemos en Cristo o estábamos diciendo inconscientemente todo lo puedo en Israel que me fortalece quizás esta situación nos hizo replantearnos en donde estamos parados quizás el Señor nos está dando una nueva oportunidad para que si estamos edificando sobre la arena empecemos a edificar sobre firmamento firme Filipenses 4 14 dice sin embargo han hecho bien en participar conmigo mi angustia y ustedes mismos si filipenses saben que en el principio de la hora del evangelio cuando salí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en el dar y recibir excepto ustedes incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para sufrir mis necesidades no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas no sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta que preciosa imagen que la poso el ilustre acá Pablo no tenía vergüenza de decir que estos hermanos le habían ayudado en su aflicción Pablo no tenía vergüenza porque la vergüenza no tiene que ver con la humildad la vergüenza tiene que ver con el orgullo y yo te pido hermano que si estás pasando por algún momento de dificultad tanto espiritual emocional como material no los digas que le digas a alguien yo sé que a veces nos da vergüenza y recuerdo la vergüenza tiene que ver con el orgullo queremos como iglesia suplir esa necesidad quizás sea de llamarte más seguido quizás sea de recibir un devocional extra quizás sea de darte un paquete de fideos la que sea no me gustaría terminar esta cuarentena sabiendo que hermanos pasaron alguna necesidad sabiendo que otros podían suplir lo que le faltaba ahora aquí Pablo repite esa frase que él se la adjudica a Cristo que no está en los evangelios esta de que más bienaventurado es dar que recibir y los filipenses habían experimentado esta situación esta generosidad y la habían aprendido de Pablo y la habían aprendido del Señor segunda de Corintios 8 9 dice ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de ustedes hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos como hijos de Dios esto mismo tiene que estar en nuestro corazón nuestra relación con Dios tiene que dar como fruto expresiones de generosidad expresiones de amor en todos los aspectos este es el tiempo para aprovechar para bendecir aquellos que están necesitando ahora hay muchas preguntas en la Biblia me gusta porque la Biblia es eso si bien Cristo es la respuesta también Cristo es la pregunta y en la Biblia vemos un montón de preguntas y una pregunta que hizo Dios mismo a uno de los primeros habitantes de la tierra fue a Caín y esta pregunta sigue dando vueltas hasta el día de hoy y perdura y es esta Génesis 4.9 dice que el Señor le preguntó a Caín ¿dónde está tu hermano? y hoy el Señor también te está haciendo y me está haciendo esa pregunta ¿vos sabés dónde está tu hermano? ¿sabés en qué circunstancias está? Caín respondió de una manera egoísta equivocada soberbia y dijo ¿acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? que esto no esté en nuestro corazón que el Señor nos enseñe en este tiempo a que el cuidar de mis hermanos al saber de ellos es un privilegio y también una responsabilidad de todos nosotros aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando de ocuparnos de acercarnos de darnos con aquellos que están cerca con aquellos que están lejos quizás también físicamente que podamos estar atentos a cada uno de ellos esto tiene que hacer pensar en dónde estamos poniendo nuestra riqueza Pablo decía que que en Filipenses 4.1 dice esto por tanto queridos hermanos míos a quienes amo y extraño ustedes son mi alegría y mi corona Pablo entendió que la vida se trataba de esto de amar a Dios y de amar a los otros Pablo tenía esta pregunta de dónde está tu hermano presente y esto lo hacía actuar en consecuencia y Pablo va a decir que la alegría venía de parte de Dios lo va a decir y también venía de poder saber que había hermanos que estaban creciendo en la fe y que la corona por su trabajo eran ellos mismos es tremendo lo que está diciendo ahí la palabra corona se refiere a la diadema de Laureles que un atleta recibía por ganar una competencia y Pablo dice ustedes son mi premio ustedes son mi corona ustedes son producto de lograr de Cristo a través de mi vida un canal y yo me preguntaba con esta situación cuáles son los motivos de nuestro gozo qué corona aspiramos tener realmente es nuestra corona depende de Cristo nuestra corona está en base a nuestros hermanos o están otras cosas terminando ya Filipenses 4.18 dice ya he recibido todo lo que necesito y aún más tengo hasta de sobra ahora que he recibido el Pafrodito lo que me enviaron es una ofrenda fragante un sacrificio que Dios acepta Pablo con agrado lo acepta Pablo lo aclara muy bien en este pasaje para Dios esta ofrenda que le había dado a Pablo había sido aceptada y esta palabra nos tiene que animar y siempre pensar en que todo lo que hacemos al fin y al cabo es para Dios es para Él cuando se lo hacemos a alguien cuando estamos manifestando nuestra generosidad esa generosidad que Dios ha puesto en nuestro corazón se lo estamos haciendo a Dios sin importar que del otro lado recibamos gratitud recibamos la actitud que nosotros pensábamos no importa si hay gratitud o no nosotros debemos agradar a Dios y debemos hacerlo para Él para para el Señor ahora Filipense 4.19 dice así que mi Dios le proveerá de todo lo que necesiten conforme a las riquezas que tienen en Cristo Jesús conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús y ahí está esta recompensa no importa si nos dicen gracias o no nos dicen gracias Dios dice y garantiza que aquellas personas que son generosas que se dan en todo sentido Dios le va a suplir toda y cada una de sus necesidades que linda promesa del Señor Dios suplirá todo lo que necesitemos porque Dios no es un Dios pedigüeño tacario sino que Dios es un Dios que provee es un Dios que da un Dios que entrega que Dios que entrega sin reserva y con alegría Dios lo ha entregado todo Dios ha entregado lo más valioso que tenía su Hijo Jesús para que todo aquel que cree en Él no se pierda mantenga vida si Él nos dio a Jesucristo cómo no nos va a dar con Él todas las cosas que en este tiempo hermano como iglesia podamos reflejar al mundo su luz en un mundo de desesperanza en un mundo donde la gente tiene temor donde tiene satinumbre nosotros podamos con nuestra actitud con nuestra vida aun pasando necesidad podamos estar contentos gozosos porque nuestro gozo no depende de tener mucho tener poco depende de Cristo y eso impacta a la gente y nos abre una puerta para poder predicarles el Evangelio para poder predicarles esa palabra de esperanza pero también que podamos aprovechar esta oportunidad para poder expresar a nuestros hermanos que están pasando por alguna necesidad que precisen esa generosidad de Dios a través de nuestras manos que podamos expresar aquellos que están cerca de nuestra familia de la fe a ese Dios rico en misericordia rico en gracia rico en esperanza rico en perdón rico en amor rico en todas las cosas hermanos todo esto lo termina Pablo en Filipenses 4.20 para que todo esto a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos Amén toda esta situación es para que Dios se lleve toda la gloria la honra y la alabanza el Señor está deseoso de que podamos aprender este secreto de que Él es nuestro gozo y nos está dando la oportunidad de acercarnos a otros siendo las manos extendidas de ese Dios lleno de misericordia que quiere glorificarse por medio de tu vida y de la mía quisiera terminar cantando una canción que se me venía a la cabeza cuando estaba preparando este mensaje y sé que que Dios tiene propósito con esto sé que Dios tiene tiene algo y quiere que vos y yo lo aprendamos oh Dios eterno tu misericordia y una sombra de duda te trajo tu compasión y bondad nunca y por los siglos y por los siglos mismo será por tu fidelidad por tu fidelidad cada momento cada momento la veo en mí nada me falta pues todo tú eres grande Señor es tu fidel tú me perdón y partes el gozo tierno me por sendas de paz eres mi fuerza mi y mi y por los siglos padecerá con tu fidelidad con tu fidelidad cada momento la veo en mí nada me falta pues tu todo provee grande Señor es tu fidelidad grande Señor es tu fidelidad Señor creemos que sos nuestro Padre y sos aquel que permites sos aquel que orquestas toda nuestra vida aún situaciones de adversidad aún situaciones de prueba vos sos aquel que quiere enseñarnos a te pedimos Señor humildemente con un corazón contrito con un corazón humilde humillado que queremos que queremos que queremos no solamente desde lo teórico sino desde lo experimental desde la experiencia propia de nuestra vida porque sabemos que el fin de todas las cosas es que vos puedas seguir formando la imagen de Cristo en nuestra vida te reconocemos y queremos disfrutar de tu fidelidad Señor grande es tu fidelidad por eso te amamos te bendecimos te pedimos que nos bendigas a cada uno de mis hermanos y que podamos aprender aprovechar esta oportunidad que vos nos estás dando de ser luz de ser sal de llevar esperanza a aquel que está desesperanzado ayudanos a no olvidarnos y a perder la vista que estamos en misión y que pronto muy pronto estaremos del otro lado disfrutando de las moradas de tus casas aquellas que has preparado para nosotros gracias Señor porque siempre venís a tiempo con la palabra justa siempre venís y creemos en ti y creemos en tu bondad y en un Padre que es bueno te amamos te bendecimos por Jesús amén y amén Dios te bendiga y estate conectado y estate atento porque Dios quiere hacer algo con tu vida Dios quiere usar Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana y a la semana hasta luego Dios te bendiga